Solo con el cielo, recuerdo tu corazón, tenías alas para volar, tenías alas para soñar, y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti. Producciones Méndez Solo con el cielo, recuerdo tu corazón, tenías alas para volar, tenías alas para soñar, y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti. Todo el amor perdido, dime dónde estarás, en la piel tengo tu calor, no tengo fuerzas para olvidar, la montaña de este amor, es más alta que el dolor. Corazón andino, corazón serrano, todo el amor donde se ha ido, se ha perdido, dónde estarás. Corazón andino, corazón serrano, no tengo fuerzas para olvidar, nuestro amor. Corazón andino, corazón serrano, ahora voy, ahora voy, en busca de tu amor, corazón, ay corazón. Producciones Méndez ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón andino, corazón cerrado Solo con ver el cielo triste recuerdo mucho tu corazón Corazón andino, corazón cerrado Tenías alas para volar y soñar Corazón andino, corazón cerrado Ahora voy, ahora voy, espérame, espérame Corazón andino, corazón cerrado En mi piel, en mi piel, tu calor, tu calor No puedo, no puedo, no olvidar, no olvidar Corazón andino, corazón cerrado Te amaré, te amaré, me amarás, me amarás Y los dos, los dos, recuerdo Corazón andino, corazón cerrado Corazón andino, corazón cerrado Gracias.